Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video y estamos en Amateur Surgeon 3 Vamos a continuar por donde lo dejamos y tengo miedo porque me habéis dicho en los comentarios Que este personaje que viene es bastante complicado, vale, o sea, espero que sea broma Y que no sea muy difícil, pero es que teniendo en cuenta que los demás han sido muy complicados Menos el del otro día, vale, que fue bastante fácil, no sé por qué Tengo miedo, vale, estamos en el hospital chicos Vamos a continuar y nos queda el último, por así decirlo, el último paciente de la sala Que suele ser el más complicado, el que está como en dorado, a ver, creo, no sé si veis O todos son iguales, yo qué sé tío, en el caso es que nos queda el último paciente del hospital Madre mía chaval, si me notáis raro chicos es que estoy muy dormido, vale, madre mía O sea, en serio, estoy, hoy de hecho estaréis viendo el video muy tarde porque no me ha dado tiempo Igual solo hay un video, o sea, es lo malo, pero bueno, vamos a continuar Es que no he podido hacer muchas cosas chicos, he tenido que hacer un montón de cosas Y ha sido imposible, oh, y esta chica es la que tenemos que, 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 oh Vale, 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 o sea que va de, de espiritismo, de fantasmas, de, oh chaval De brujería, de magia negra, vale, pues esto va a ser complicado Porque seguramente tendrá como bichos o fantasmas en el cuerpo y tendremos que matarlos Vale, nos dejan este personaje gratis, utilizarlo y luego el perro Bien, lo único malo, ostras, ¿qué es esto? Es un cinturón de castidad, vamos a ver, lo único malo Bueno, va, voy a callarme la boca y voy a empezar a cortar ya Ahí estamos, ¿qué es esto? Pero, a ver, ¿se apaga con esto? Sí, 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 vale, se apaga con esto, perfecto Pero es que no tengo ni idea Venga, 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 cura, 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 cura Ya está, ya está, ahora aquí Pero, chicos Vale, el fantasma, ya está, ya está, ya está, ya lo he pillado Ahora esto Vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado Entonces lo que voy a hacer es subir de nivel eso, ¿vale? Lo único que tengo que hacer, subir de nivel Bien, quitamos esto Vale, por lo que se ve, esto es una especie de cinturón Mágico o algo y tenemos que quitárselo a la chica Porque está sufriendo la pobre Vamos a curarla, atentos Que ya lo estamos consiguiendo No, el fantasmita A esto me refiero, ¿ves? El fantasma se cura con esto, perfecto, ¿vale? Pues ya sé que tengo que aumentar de nivel eso Vale, esto de aquí, la aspiradora De hecho, me estaba esperando a tener que aumentarlo, ¿vale? O sea, este juego lo que tiene es que Lo importante, chicos, es intentar aumentar todo de nivel, ¿vale? Porque es que si no, luego se te puede llegar a morir, ¿eh? O sea, si no tienes todo subido O sea, los objetos, quiero decir Los objetos quirúrgicos Vale, entonces hay que ir mirando Qué es lo que necesitas en cada momento ¿Vale? Porque el juego cuesta un montón de pasar Y luego tienes que ir actualizándolo Dependiendo de lo que te falte, ¿vale? Por ejemplo A mí me va a dar la sensación de que el fantasmita Me va a molestar un montón No sé por qué Pero algo me va a molestar, seguro ¿Veis? Entonces, si aumentamos de nivel La aspiradora Posiblemente Ostras, 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 ostras Posiblemente será muy fácil ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Qué me han congelado? Dios, me estoy asustando, ¿eh? Vale, vamos a inyectarle vida Chicos, es que no sé lo que está pasando, ¿vale? O sea, es muy complicado No tengo ni idea Y no sé cómo se quita esto A ver Ah, hay que quemarlo Vale, vale Pues nada, hay que quemarlo Vale, vale Se quema bien Vale, ya está Tenemos el primer Candado Atentos Ya está Creo que ya está, ¿eh? ¡Oh! Vale, el primero ya está quitado, chicos Ahora vamos a ver la magia del tío este Que no sé lo que hace, por cierto O sea, lo estoy probando por primera vez ¡Oh! ¡Dios! Es un policía que lo que hace es curar a todos Ostras, 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 ostras ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Que me paso todo el juego entero Gracias al policía Chicos, yo no he hecho absolutamente nada Madre mía, que me estoy emocionando Atentos Vamos a ir Bueno, ahora vamos a aprovechar Ahora que hemos ganado un montón de tiempo Es que no sé ni lo que está pasando Pero vosotros lo habéis visto, chicos El policía se ha cargado a todos Este es el mejor personaje, entonces El policía se ha cargado a todos No, 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 no No, tío Me va Hay que... Oh, vale, vale, vale Ya le pillo, ya le pillo, ya le pillo Ahora los fantasmitas Hay que tener mucho cuidado porque te congelan Así que... Bueno, te congelan, no Te hacen algo raro Te ponen una especie de cosa rara Y ya no te dejan... Y además se multiplican Atentos No, 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 no Si te ponen eso estoy muerto Vale, hay que tener cuidado Joder, tío Me ha gustado muchísimo el policía De hecho, si el policía lo tirara otra vez Yo creo que podría llegar a cargármelo Al bicho ya para siempre No, tío Qué pesados son los fantasmas, tío Vale Es que claro, chicos Si los fantasmas te congelan O hacen lo que... Yo qué sé lo que... Es que no sé lo que hacen O sea Cuando los fantasmas se ponen así Vale, dos fuera Vale, bueno, pues nada Así todo el rato, chicos Tengo tiempo de sobra De momento, ¿vale? Vamos a quitar esto Ahí estamos El policía es la clave, chaval Te digo muy en serio El policía es la clave, chaval Madre mía O sea, que si no llega a ser por él Ahora mismo aún estaría haciendo Un montón de cosas ahí Imposibles de pasar Estoy quedando emocionado, eh Vamos a quitar a este Otra vez Es que hay que quitarlo de uno en uno, ¿vale? Porque enseguida te hacen esta magia Especie de parálisis Que te congela O yo qué sé lo que es Y ahora ya solo queda este Y ya está, chicos Bueno, ya, bueno Así me congelan igualmente Vale, vamos a ver Continuemos Sí que es difícil este personaje Pero si el policía me ayuda Todo perfecto Vale, vamos a cortar esto El candado ¡Ostras! 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 ¡Ey! No puedo hacer No, tío No puedo hacer la magia Pues... Me van a matar, eh A ver, es Enrique Pero porque no te matan Atentos Que lo más seguro es que muera Porque el fantasma Me paraliza, ¿vale? Y como me paraliza Sigue paralizando mucho más Mira, yo estoy intentando quitar el fuego Pero va a ser bastante complicado Y cada vez salen más, ¿vale? En el fuego Madre mía ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Otro fantasma Fuera Fantasma Pesado Que eres un pesado Dios, el policía era la clave, tío El policía me ha dejado alucinado, ¿vale? Atentos ¡El policía! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya está! Vale, pum, 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 pum Se pasa eso, se pasa esto, se pasa esto Los fantasmas Revienta eso ¡Lol, chaval! ¿Lo estáis viendo? El policía es la clave, tío O el militar, lo que sea Creo que es un policía Venga, venga, venga Por favor, por favor No, tío Me lo ha dejado casi, casi Me lo ha dejado casi, casi Pero no del todo, ¿vale? O sea Está bien Pero ya podría haberme curado un poquito más, tío No ¿Vosotros qué pensáis? O sea, un poquito más Aunque sea Bueno, da igual Vamos a ir quitando el fuego Rápidamente Dios, tío Me están quemando Me están quemando Me están quemando Me va a morir, ¿eh? Ahora que lo pienso Ponte un poquito de vida Que palmas, ¿eh? Ahí estamos Ahora un poquito más Tenemos tiempo de sobra, creo A ver Porque el policía es la clave Y lo que ha conseguido el policía Es que no pase nada, ¿vale? Tío, estoy muriendo, tío Con los fantasmas ¡Qué pesados son! Pero, ¿para qué me echan esto? Si el fuego lo paraliza, ¿o no? Me cago en todo, tío Míralo Vale, ya está Madre mía, me estoy muriendo, ¿eh? Voy a tener que quitar el fuego corriendo, chicos Si no quito el fuego, ¿veis? Tendría que haber subido de nivel La aspiradora Pero yo no sabía que la aspiradora Iba a salir En este nivel Eso nunca se sabe, chicos Hasta que ocurre Lo estamos quitando Lo estamos quitando ¡Quítalo! ¡Joder, qué juego, tío! Ponle vida Perfecto Ahora un poquito más Ahí estamos Venga, 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 venga 50 está bien Vamos a curar Todas las heridas que tiene el pobre Que está medio muerto por el fuego Bueno, el pobre La chica El cinturón o lo que sea, tío Es que estamos operando en un cinturón O sea, no estamos operando ni siquiera Al personaje O sea, increíble Vamos a quitar esto Ahí estamos, ahí estamos ¡Dios! Este juego está guapo, tío Me acabo de quedar flipado, ¿eh? Y lo bueno ¡Otra vez el policía! ¡Adiós! Vale, atentos Pum, 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 pum Se pasa esto, se pasa esto Revienta a los fantasmas Los revienta Abre esto Ahí es Toma, ya está Me lo pasé ¡Madre mía, chaval! No me lo creo, ¿vale? Esto sí que ha sido épico, ¿ves? Esto ha sido muy épico El policía Es que ¿Cuánto vale el policía? Que me lo compro para siempre O sea, en serio, tío O sea, no, ¿vale? O sea, es como un poco trampa Y encima se lo ha mandado una estrella ¡Dios! Ha estado OP Ha estado muy OP O sea, en serio Ha sido increíble El policía, ¿cómo es? Tío, es que voy a ver cómo se llama Porque el policía De verdad Ha sido el personaje Más potente del juego Ya sabéis, chicos Que nos dejan elegir A un ayudante de operación Normalmente puede ser el perrito O puede ser un robot Puede ser Cada uno hace una cosa distinta Pero Por ejemplo El perro puede curar Te cura un montón Y ya no te estás muriendo Pero, tío En serio El policía Revienta a los monstruos Y opera por ti A una velocidad increíble O sea, de hecho Nos ha operado todo O sea, faltaba un poquito Y Y se ha pasado el juego El solo Ha sido increíble, tío Ha sido increíble El policía, en serio Bueno, chicos Me he pasado al hospital Aún me quedan monedas O sea, monedas Estrellas Para poder acceder A la siguiente Al siguiente mundo Que son 30 monedas Y yo tengo 20 y algo Así que las conseguiré Fuera de cámara Repitiendo las operaciones Que ya he hecho Y volveremos, chicos En el nuevo mundo ¿Vale? Tranquilos que Que nos quedan muchas cosas Y tranquilos ¿Vale? Tranquilos Porque ese policía No va a salir siempre ¿Vale? Sale una vez Cada muchísimo tiempo De hecho Jamás me había tocado Y ya he subido Un montón de capítulos Así que tranquilos Que me vais a ver Sufrir igualmente Y no me voy a pasar El juego con el policía Porque he visto Que está muy OP Y Es demasiado trampa ¿Vale? O sea A no ser que sea El personaje muy complicado Y me cueste mucho Y os diga Chicos No puedo pasármelo En serio Ha sido imposible Tengo que utilizar el policía A no ser que sea así Y no lo voy a utilizar Porque es que me entra la risa O sea Es que Es que es como Un truco ¿Vale? Como si fuera un hack Yo que sé O sea Eso lo parece Pero bueno Simplemente lo he utilizado Porque no sabía que eso Es lo que hacía Me emocionaba Ha estado muy chulo Y espero que os haya gustado El vídeo, chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!